Yo no sé si en este caso la ternada tendría que salir y decir, mire, yo no estoy de acuerdo con esto. Es que no lo hacen, como no lo hicieron ninguna de las tres cuando fueron a asediar la corte y aterrorizar a la corte y a bloquear a los magistrados. Es que es una ternada muy rara. Fíjese que yo pienso lo mismo que usted. A mí me sorprendió el silencio de las ternadas cuando fue un momento en que todo el mundo, abogados de este lado y del otro, salieron a apoyar a la corte y a rechazar esa azonada que le hicieron a la corte y ese acto de vandálico y de presión indebida, de presión ilegítima sobre la Corte Suprema de Justicia. A mí ese silencio de las ternadas me disgustó por una cosa, porque decía, si solamente es por acomodarse para que de aquí no piensen nada y de aquí tampoco, pues les falta una característica esencial que debe tener el Fiscal General de la Nación, que es la valentía. El Fiscal General, por encima de que aquí le guste o allí no le guste, tiene que ejercer con valentía ese cargo. Pero lo segundo que me preocupó fue que ellas fueran a pensar que con eso iban a de pronto a chocar a quien las estaba ternando, o sea, al presidente de la República. Y me preocupó porque es que si desde ya, si desde antes de pensar que sean fiscales, tienen temor de quedar mal con el presidente de la República, dígame usted qué garantía de independencia después van a dar a la ciudadanía de que van a poder hacer investigaciones que contraríen la voluntad del señor presidente. ¡Gracias por ver el video!